¡Hey! ¿Qué onda equipo? ¿Cómo están? Viernes, fin de semana, disfrútenlo. ¿Qué es? Viernes 10 de noviembre del 2017. Soy Kid y parece sección de todas las semanas, pero hoy vamos a hablar de Electronic Arts. La semana antepasada hablábamos del cierre de Visceral Games. La semana pasada hablábamos de que Titanfall 2 había sido un juego muy bien recibido, pero que no alcanzó las expectativas de Electronic Arts. Ahora venimos a hablar de que Electronic Arts, bueno, el CEO, el jefe de Electronic Arts, dijo a Bloomberg que están pensando en cómo convertir FIFA y Madden en juegos de servicio. Es decir, ya no te van a traer un nuevo juego cada año, FIFA 2018, FIFA 2017, FIFA 2019. O peor, cuando son años de mundial, dos FIFA al año, eso es doble de gasto, ¿no? Sino que ahora van a buscar la manera de que tú pagues un servicio mensual, anual, dependiendo de las tarifas, todavía no está especificado, y así ir actualizando los juegos. En realidad, esto es algo que desde hace como 5 o 6 años venimos comentando, diciendo que, ¿sabes qué? Es que ya es tiempo si a alguien le puede entrar muy bien ese Electronic Arts con su línea de deportes. Pues al parecer, ahora creen que es el momento justo con todo este desmadre de las ventas online, con lo bien que les va, en algunos casos, a los servicios que terminan ganando más dinero pero ofreciendo un juego gratis y después vendiendo microtransacciones o cuotas mensuales que vendiendo un producto una vez y esperar a que ojalá siga vendiendo, porque si no, no todos son GTA V. Aparte de eso, Electronic Arts está pensando seriamente en eso, pero no dio fechas de esto. El año que entra es mundial, entonces tenemos FIFA del mundial y tenemos FIFA 2018, 2019, perdón, si todo va bien. Si lo aplican, quizás sea hasta el otro año, hasta el 2019, en lugar de un FIFA 2020, sea el FIFA 2019, pero actualizado por una cuota mensal. Estaría chido, ¿no? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes, fiferos, por este modelo de negocio? 5 dólares al mes, serían 60 dólares al final del año, 9, 10 dólares, ustedes pónganlo en los comentarios. Aparte de eso, ah, por cierto, Madden también entraría. Aparte de eso, nos enteramos de que Electronic Arts compró Respawn Entertainment. Yo me quedé con WTF porque según George Spawn ya era de Electronic Arts, pero no, ofreció 455 millones de dólares por la compañía, como 145 en efectivo, como 180 en acciones y otros 140 condicionados a... No me da más con el plomo, algo así, condicionados al desempeño de la compañía. Y esto es como un qué... ¡Ay, güey! ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea? Ya veremos porque ya saben lo que pasa aquí. La semana pasada estábamos diciendo que Titanfall 2 no cumplió con las expectativas de Electronic Arts. La semana antepasada decíamos que Visceral Games había cerrado porque no cumplía con las expectativas de Electronic Arts y esta semana, ¿Respawn lo vendieron? No, sir... ¡Pinche respawn! Ah, por cierto, Titanfall 3 no ha anunciado todavía. Yo soy Kid, me despido, nos vemos el día de mañana, este sábado, con un stream y con una reseña. Esperen lo mejor y lo peor. Gracias por ver, suscribirse y comentar. ¡Diviértanse! No cierre el respawn, por favor. Mira, los güeyes de la compañía, Vince Zampela y todo lo demás, me caen bien. Hicieron un buen trabajo, o sea, dale chance. O sea, unos cuatro juegos que te queden mal y ya, ¿no?